El acorde del amor se va y salte la soledad Quiero cantar dentro de él tan solo una ronda más Cuéntame, dime si a ti te ha pasado Quizás tú haces tanto, quizás ni te acuerdas Cómo es que se siente la vida Al pasar de la soledad al amor El acorde del amor se parece al día La soledad pero cantar dentro de él tan solo una ronda tan solo una ronda más La soledad pero cantar dentro de él tan solo una ronda tan solo una ronda más Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias